Hola amigos, bienvenidos, vamos a preparar un delicioso dulce de garbanzo, esta receta ha sido perfeccionada con los tiempos exactos de cocción como también sus ingredientes y sus cantidades Y no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita, les dejo con el video Vamos a necesitar una libra o sea medio kilo de garbanzo, lo ponemos en un recipiente, le agregamos agua fresca para cubrirlo y un poco más Lo tapamos y lo dejamos en reposo una noche entera, al siguiente día vemos que el garbanzo ha duplicado su tamaño, le quitamos el agua y lo ponemos en una hoita Le agregamos agua fresca Le agregamos bicarbonato, unas 3 cucharadas La espuma blanca no es necesario quitársela ya que es el efecto del bicarbonato Y se disuelve en el garbanzo Lo ponemos a hervir durante 20 minutos, a fuego mínimo Después de pasados los 20 minutos lo vamos a lavar y le vamos a agregar agua fría para quitarle las cáscaras ¡Suscríbete al canal! Después lo ponemos en un colador para seguir limpiándolo Después lo colocamos en una olla Y podemos ver que ya está totalmente suave después de 20 minutos de cocción con el bicarbonato Mientras tanto vamos a derretir la mitad de la panela con un poco de agua Tendemos la estufa y ponemos nuestro garbanzo Le agregamos un poco de agua, un poco de canela, pimienta Y lo ponemos a hervir unos minutos, 5 minutos Después le vamos a agregar la panela que está hirviendo también Y le vamos a agregar dos hojitas de limón Esto le servirá para darle un toque muy sabroso a nuestro dulce Y le vamos a agregar también media taza de azúcar Para un mejor dulzor Y es así como salió nuestro delicioso garbanzo en dulce ¡Disfrútalo y hasta la próxima!